Cariolísima, que la voy a buscar por ahí, a ver, ya estoy con Cariolísima, la estoy llamando, porque vamos a hablar de una serie que a mí me fascina, me quedan dos capítulos creo, ahí estamos, Glee es funcional para el infarto juvenil en la era de los streamings, ahí está hablando Seba, está conectando Cariolísima y ahí se viene y vamos a hablar de una serie que a mí me encanta, estoy muy fascinado, creo que Marian también, ahí Marian está comentando, que también está enganchado con la serie, Marian tenemos que hablar, cuando pueda, ahí está, Cariolísima, estaba atenta a todo lo que hablamos. Dejé que se despidieran correctamente y después entré, bien. Ahí está, bueno, con Cario, yo le digo Cario, su usuario es Cariolísima, la pueden buscar, la pueden seguir, la pueden preguntar lo que sea, porque sabe un montón también de series de cine, y está todo el tiempo con la información, hablamos mucho de noticias durante todo el día con ella, pero vamos a hablar de una serie, creo que, no sé si alguno de los dos está en pausa, pero bueno, ¿no? Estamos en pausa, ahí estamos, les decía, que bueno, que te pueden seguir y demás, pero vamos a hablar de una serie que es la extraordinaria playlist de Zoe, una serie nueva. Ahí está, contame vosotros. Te cuento cómo viene la mano, a mí me parece que, como que en estos tiempos tenés dos opciones, o sea, te pones a ver todo apocalíptico y te metés como muy para adentro, o también otra opción es para los que no quieren hacer gimnasia, viste que todo el mundo te dice lo que tenés que hacer en estos días, vos haces gimnasio, vos haces todo, bueno, vas, que cada uno haga lo que quiera, pero me parece que si vos tenés, claro, harta, harta, harta. O sea, no, pero es verdad, también es un tema cómo llevar tantos días al encierro, el pronóstico es que estos días van a seguir y que nos quedan unos cuantos días por delante, entonces me parece que lo principal es buscar las cosas que nos hagan sentir bien a cada uno, si te gusta ver algo apocalíptico porque te gusta estar así como en tema, bueno, hay miles de cosas para ver, pero también hay gente que necesita ver cosas que la distraigan, cosas que sean un poquito más lirianas, como recién hablábamos de Ili, entonces hay una propuesta nueva, tiene que ser ingenioso para buscarla, porque no está en ninguna de las plataformas, así que la buscan por ahí en alguna bahía pirata, las van a encontrar, pero me pareció muy, muy piola. Sí, sí, no vamos a decir dónde, pero la gente es inteligente y sabe. Pero bueno, es una serie que trata la historia de una chica que vive en San Francisco, yo ya por eso me volvió loca porque San Francisco es como una ciudad de las más lindas del mundo, amor total, amor total, aparte está Lombard Street, o sea, vos la vas mirando y vas a los gritos de los lugares lindos donde están, pero bueno, esta chica que se llama Zoe, tiene un padre que tiene una enfermedad neurológica muy complicada, o sea, que él está, tiene como registro de lo que pasa alrededor de él, pero fuera de eso no puede hablar, no puede comunicarse, o sea, está muy complicado, y ella empieza a tener unos dolores, entonces, ante la duda de que lo que le pasa a su padre le pueda llegar a pasar a ella también, lo que hace es hacerse una resonancia magnética para ver que esté todo enorme. Cuando se va a hacer la resonancia magnética, no sé si alguno de los que nos están viendo alguna vez se la hizo, es como un estudio súper claustrofóbico porque es horrible, y te meten como adentro de un tubo, y una vez que estás adentro de ese tubo empezás a escuchar el sonido muy fuerte, entonces la persona que está haciendo, que está manejando el tomógrafo, cuando le está haciendo el estudio este, le dice, si querés te pongo algo de música para que vos no estés escuchando ruido porque hace un ruido muy fuerte en la máquina, este ya le dice que sí, y en el momento justo que le están haciendo el estudio, hay un terremoto en San Francisco, y se empieza a mover todo, y se empiezan a mezclarse un montón de músicas, de como de playlists, que le están poniendo, justo a él le iba a poner un tema, y se le empieza a mezclar todo, y bueno, ella sale de ahí, cree que ya pasó todo, que fue un mal momento, justo un terremoto haciéndose el estudio, empieza a caminar, y cuando empieza a caminar empieza a ver que la gente que está alrededor de ella empieza a cantar canciones, y la primera canción que escucha es Hell, justo ella está caminando en Lombard Street, empieza a ver como que la gente empieza a hacer como unas especies de flash moves. Cario, me obviaste, el indión, quiero que lo sepas. ¿Eh? Me obviaste. Sí, sí, es verdad, oye, bueno, yo no soy tan fanática como vos. No, porque, no, igualmente no escucha la canción completa, escucha un poquitito de una canción de ese niño, en que canta una señora por al lado, al lado de ella, pero después arranca todo un help de los Beatles, que ella piensa que es como que, bueno, no, no puede ser que esté cantando, y la mira a la mujer que está al lado, y la mujer de que está al lado la mira, me dice, no estás loca, yo no estoy cantando nada, después sigue caminando un poquito más, empieza a escuchar la canción Help de los Beatles, y empieza a ver como que todo se empieza a bailar, está justo el tranvía de San Francisco, tan típico, se sube al tranvía y dice, bueno, acá se corta, en el tranvía están todos cantando igual, entonces de a poco empieza a buscar qué es esto que le está pasando, porque ella tampoco es muy fanática de la música, ella tiene un vecino o vecina que se llama Mou, que es para mí el personaje más hermoso de la serie, que sí es muy fanática y canta todo el tiempo, y es muy extrovertida, aunque después vamos a ver que todo no es tan como parece, y junto con ella empiezan a hablar, empiezan a buscar la explicación de lo que le pasa, hasta que en un momento ella se da cuenta que lo que a ella le ocurre es que escucha como la playlist interna de la gente, que tiene que ver con el estado de ánimo que tiene la gente, y por ahí esas personas que, sí. Estamos hablando de Zowiz, la extraordinaria playlist de Zowiz, que mucha gente estaba preguntando, la extraordinaria playlist de Zowiz, que no está en ninguna plataforma, que si la ponen en Google, Zowiz, sí, Extraordinary Playlist, la encuentran en la gente, está buenísima, dale, continúame, continúame, que me encanta. Entonces ella se da cuenta que el poder que adquirió cuando se hizo este estudio, que se sacudió todo en el terremoto, es justamente de poder escuchar las playlists internas de la gente. Entonces por ahí esa gente que parece que es súper feliz y que va por la vida súper exitosa, cuando se pone a escucharlas, se da cuenta que por ahí están súper tristes, que se sienten solas, que no se pueden comunicar con los demás. Entonces toda la serie a partir de ese momento va a pasar por ese lado. Ella va a tratar de toda la gente, inclusive sus compañeros de trabajo, sus jefas, o sea, todo el mundo que está alrededor de ella, ella le va sacando la fichita en base a la música y sobre esa información súper confidencial que solo ella siente, va a tratar de empezar a ayudarlos y en algunos casos se va a enterar de secretos que las personas obviamente no le quieren contar. Pero es una locura porque tiene unos cuadros musicales hermosos, hermosos, por eso decíamos, es como una prima hermana de Glee en otro ambiente, con gente más grande, porque ella es una programadora que trabaja en una empresa al estilo de Google, esas empresas súper modernas, que tenés un lugar, tipo un siestario, tenés un lugar para encerrarte si no querés hablar con nadie. O sea, trabajan esas empresas donde todos soñamos trabajar alguna vez y nunca lo haremos. Ahí nos está diciendo, nos está diciendo Marian, que la playlist está en Spotify, que está buenísimo. Y si entran en la página, en el usuario de Twitter, también pueden entrar, les va a dar un link, y en ese link ustedes mismos se pueden sacar una foto, y sacarse una foto como si fuera su propia playlist y te queda guardadito. Es decir, hay un montón de cosas para jugar, es súper interactiva, porque recordemos que el personaje de Soy trabaja en una empresa de programación. Entonces, juego mucho con esa página. Cario, creo que también lo que está bueno, ¿no? Con esta era de cambio y que está buenísimo, hay algunos capítulos que están dirigidos por mujer, también, que creo que es interesante. Las que me dan en el trabajo son dos mujeres, porque ellas... Y me parece que está bueno, ¿no? Y aparte hacen como bajadas de línea con respecto a eso. Ella tiene que poner en un lugar, ¿no?, de jefa, pero trata también de estar al nivel de los varones. Sí, sí, sí. Y de hecho, también por esta cuestión de la enfermedad del padre, su madre termina siendo sostén de toda la familia, la madre, y el padre tenía una empresa de decoración, eran paisajistas, pero a partir de que el padre tiene este problema motriz, la que se empieza a hacer cargo de la empresa, es la madre. Entonces también ahí vamos a ver cómo la dinámica familiar se va transformando. A mí me encantó, me pareció súper entretenida, tiene un montón de temas de relación, de relación de pareja, de cositas de pareja, tiene un montón, rompe con un montón de paradigmas, justamente lo que decíamos, este personaje que viene del mismo actor que estaba en Glee, que es Moe, es un personaje hermoso, que también tiene esto que decimos recién, esta cosa de, no siempre la persona extrovertida, la persona que se muestra feliz o que se viste con colores, es una persona feliz. Entonces hay un poquito de un juego con eso, hay también un personaje que es agorafóbico, se trabaja también ese tema, que suele trabajar mucho en series, y hay un personaje que demuestra justamente lo difícil que es para un agorafóbico vivir, directamente vivir o asomarse y caminar dos metros fuera de su propia casa. Entonces me parece que está muy piola, tiene también una bajada de línea al estilo de Glee, tiene momentos súper tristes, pero también esta cualidad que tiene el personaje de eso y de ver el interior de los demás le permite comunicarse con su padre como nadie, porque para los demás el padre está casi en estado vegetativo, así que, serio, si la buscan por ahí la van a encontrar, pero es una gran serie. Ahí Gaby Tabraham dice qué serie es, la extraordinaria playlist de Zowie. Si mirás para Zowie, está anotada para que la puedas buscar. Igual si no, escribime un mensaje directo, la escribís acá y le preguntás qué serie y la vas a poder encontrar. Y para terminar, Cario, porque en cualquier momento se nos terminan los 59 minutos. No sé si es. Tiene, crees mucho también, pero qué tiene esta serie que quizás te sorprendió a la hora de verla, más allá de lo musical y más allá de la historia, ¿no? Que me parece que los personajes también están buenísimos. A mí me gustó mucho eso. Por otra parte, uno de los actores es también uno de los actores de acá. Fela, sé que tiene toda esta cosa de si les gustaron las películas. O sea, realmente todos los que están en la serie, los que ponen a cantar, cantan bien. O sea, es una serie que está muy cuidada. Las coreos están muy cuidadas. El lugar donde ellos trabajan es soñado. El vestuario de ella también es muy lindo. Ella me hace acordar mucho a Soy de Chanel. Inclusive el nombre es igual, pero me hace acordar mucho a Soy de Chanel y también un poco de Mastón. Tiene un aire de Mastón, así que por momentos ella tiene esos ojitos redondos, así hermosos, y como que siempre es muy angelical ella. Me parece que es una actriz súper angelada, me parece hermosa ella. Y todos los personajes están bien. Y como que todas las relaciones son interesantes, querés ver qué pasa con el padre, querés ver qué pasa con su mejor amigo, querés ver qué pasa con uno que está ahí, que parece que sí, que no, me parece que están muy bien todos los vínculos desarrollados y tiene el plus de las canciones que están muy bien todas coreografiadas, no es solamente que cantan, hacen coreografías. En ese momento es como si el mundo se detiene y ella ve a las mismas personas pero haciendo la coreo de la canción que tienen en su interior. Es hermosa, chicos. Lo que canta, lo que canta el mejor amigo. Lo amo con todo mi corazón. Sí, no puede más. No, no, no. No, no puede más. Todos cantan bien. Bueno, todos cantan bien. Sí, chicos, y no quiero decir más nada pero más adelante se saca la camisa, chicos. Por Dios. Aplausos. Están de Innovation. Mirá, Ponzo, te digo, no tiene nada que impedirte a vos. Nada. ¿En serio? No, 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 no. ¿Qué, no? Yo no sabía que ese chico era bueno. Viste que la cara es como medio floja de papeles. Pero el cuerpo a chicas, por Dios. Por Dios. Sí, sí. Tiene una cosa de porrat. ¿No tiene algo así de porrat? De tipo ese mejor amigo. Total. Es muy porrat la cosa que porrat es allá arriba. Pero yo le veo una onda muy de porrat. Total, total, total. Bueno, Cario, se está por cortar en cualquier momento. No quiero, no quiero que se... El chico nos corta, lo sacan del aire. Lo sacan del aire, pero espectacular esta serie. La extraordinaria playlist de Zoe. No está disponible. Pongan en Google y les van a aparecer un montón de sitios para poder verla. Ojalá que la tenga algún canal o que la absorba alguna plata. Aparentemente un colega nuestro me dijo que no le está yendo muy bien afuera. Así que por ahí ya hay como un tufillo a cancelación. Yo no quiero llamarla de gracia. Es posible porque donde nosotros ponemos el ojo ponemos la bala y después la cancela. Pero si la cancela siempre está Netflix. Ahí la va a salvar, chicos. Siempre la salvo. Ya nos está moviendo a mitad de año. Save Zoe va a quedar re largo el hashtag. Es bueno. Es muy importante el nombre, chicos. Empecemos a hacer los carteles, chicos, porque este año va a ser bastante complicado. Ya. Bueno, Cario, placer absoluto como siempre. Obviamente que todos los encuentran en mi canal de YouTube que está todo separadito por series y pueden, a ver, no estaban hablando, no que estaban hablando ayer. Ayer estábamos hablando de This Is Us, ese contenido que se hagan en YouTube. y ya está disponible el último episodio en todas las plataformas así que ya lo pueden buscar para llorar a Moco Tendido. Bueno, Cario, beso para todos y nos vemos mañana. Gracias. Améu. Gracias por ver el video.